Hoy llega al canal un reloj inteligente bastante económico por debajo de 40 dólares Compartible con Android, con iOS, tiene llamadas, más de 100 deportes, una batería que va a aguantar en principio hasta 10 días Y una gran pantalla al menos en cuanto a tamaño Hoy tengo la review completa del Tozo S3 Si lo quieres conocer quédate que comenzamos Bueno pues lo llevo probando unos 10 días más o menos este Tozo S3 con resistencia al agua, batería de 300 miliamperios Que según la marca puede aguantar hasta 10 días Ahora os diré el dato más o menos exacto con mi uso Y también estoy probando unos auriculares que bueno si os gusta os puedo traer la review completa Son estos Tozo T20 que tienen una pinta bastante interesante también Unos 40 dólares creo de coste, tienen cancelación de ruido para el tema de llamadas Y me ha sorprendido algo cuando os he entendido porque estoy todavía probándolo como digo Aparte de la caja que tenemos diferentes almohadillas para que se haga lo mejor posible Con diseño in-ear, driver de 7 milímetros, el cable USB-A es la base Que cuando lo ha abierto digo hostia esto no suele ser habitual Aunque no es el único que lo tiene lógicamente Porque fíjate aparece la batería del izquierdo, del derecho, no 27 de la base Y también Tozo aquí arriba Luego tenemos el conector USB-C en la parte trasera Y son sólidos para costar estos 40 dólares Lo que es la bisagra no se tiene en buena terminación Aunque luego falta todavía probar la autonomía Que según dice hasta con la base de carga unas 42 horas Esto lo iré probando como digo a ver qué tal es la calidad Porque también tienen incluso carga inalámbrica Cosa que me están sorprendiendo de estos T20 Pero hoy me quiero centrar con el S3 El diseño como puedes apreciar tampoco tiene nada de otro mundo Porque tenemos un margen bastante grande La parte inferior no es simétrico Me recuerda incluso a móviles como algún Redmi 8C O alguno de estos que lleva el margen más grande en la parte inferior Tenemos también un único botón para poder acceder al menú interno Tenemos el reloj, el registro, la música, esferas Tenemos ajustes diferentes que luego iremos viendo Y lo que no me convence a mí lo personal es la correa Aunque se puede sustituir pero este formato no me gusta ¿Por qué? Porque se tiene que meter por aquí abajo Y a veces pues cuesta un poquito más Pero bueno esto ya es cuestión de gusto No es que sea ni mejor Simplemente que a mí pues me gusta más otro formato Pero ahí podéis ver que también se puede extraer Tenemos los pines para poder cargar la batería Batería de 300 mAh Y también los sensores del ritmo cardíaco Aparte tenemos aquí el micrófono Y en el otro extremo también el altavoz Ya que tenemos función de llamadas La extracción de la correa es bien sencilla Puedes poner otra que sea compatible En este caso de 22 milímetros Y el peso pues tan solo unos 40 con la correa por supuesto ¿No ves? Esto es lo que decía yo A la hora de ponértelo de nuevo Pues me tiro aquí un ratito A lo mejor es que soy torpe también puede ser Pero como puedes ver Tardo un poquito más A veces incluso te puedes hacer daño Pero bueno ya sabes Puedes sustituirla por la que quieras En Aliexpress hay muchos formatos Muchos diseños Y si encuentras de 22 milímetros Va a ser también compatible No es que sea el reloj más bonito Si que ha parecido bastante funcional Esa relación calidad-precio que estamos buscando Tenemos certificación IP68 En plástico En alguna parte también en metal Y la pantalla es de 1,83 pulgadas Aunque también un dato curioso Y os dejaré seguramente por aquí si puedo una captura Es que pone en la página web propia 1,83 pulgadas Y en otro sitio pone 1,69 pulgadas Creo que es 1,83 pero es raro Que la propia página web tenga ese dato Que al menos uno de los dos será erróneo El panel es IPS Y también le faltaría brillo automático Tenemos 5 niveles de brillo Como veis pues cuando pongo al máximo Dice que puede gastarse la batería antes Yo siempre lo he llevado con el brillo al 3 Aunque en exterior deberás ponerlo al máximo Si quieres ver algo Porque se queda insuficiente No es un panel AMOLED Ni mucho menos un panel IPS Que trabaja a 60 Hz Y tenemos las opciones de siempre Por ejemplo Tenemos la pulsación Para cambiar la esfera Entre las que hay Que te puedes descargar mucho más Por ejemplo a mi me gusta más este tipo Que también gasto más batería Con los pasos Las calorías de hoy Las horas de sueño profundo El ritmo cardíaco El oxígeno en sangre Te da todo el detalle De lo que has hecho en este caso En este día También la pantalla es curvada Un poquito Lo que pues da mejor sensación Cuando vas tocando la pantalla No es un panel Que sea extremadamente fluido Si que tenemos el giro de muñeca Pero no tenemos sensor de proximidad Es decir que cuando pongas la mano encima Pues lógicamente no se apagará la pantalla Si que tenemos este giro Pero le faltaría eso En el precio es entendible Luego tenemos más esferas En la aplicación del móvil Donde puedes poner la que más te interese Aunque como acabo de decir A mi la que más me interesa siempre poner Para el tema de deportes Es un poquito el resumen De actividad diaria que llevo Luego de manera lateral Nos encontramos también El conteo de pasos Que lo hace bastante bien Ya llevo hoy unos cuantos También el tiempo Máximas, mínimas El nivel de estrés El sueño profundo Aquí te pone también la puntuación Ligero El ritmo cardíaco Que también lo hace más o menos bien Y hacia arriba Tenemos también estos accesos directos Para silenciar Encontrar el dispositivo También no molestar Y acceder a los ajustes Ajustes para el despertar Que siempre esté encendido O que también durante una hora Este apagado Una vez me refiero Una hora determinada Por ejemplo por la noche Para que se enciende la pantalla Y estés durmiendo tranquilo El tiempo de espera No molestar Vibración También vista de menú En cuadrícula O en lista Yo siempre pongo en lista Configuración de notificaciones Acerca de las llamadas También el código Puede reiniciar Apagar Y resetear El reloj inteligente Las funciones de siempre Y también tenemos El menú interno Y además Las notificaciones Notificaciones que se pueden leer No se pueden contestar Tampoco tiene una nitidez Muy alta la pantalla En lo que es la fuente Pues se ve que no le falta Le falta más profundidad ¿No? Le falta más definición Por así decirlo Es un reloj barato Pero se pueden leer Incluso los emoticonos También aparecen Cosas que me ha hecho Bastante ilusión En cambio Las llamadas Como veis Si que aparece El mensaje de llamada perdida Tiene función de llamada En principio Porque he probado Con el Latinphone 2 Y también con el Google Pixel 8 Que estoy probando Pero cuando me llega Una llamada entrante En el reloj no parece No sé si será Porque la versión de prensa La unidad de test No sé Lo he vinculado con dos relojes Con dos móviles diferentes Y no me ha llegado Simplemente cuando termine la llamada Me llega la notificación De llamada perdida No sé No sé por qué será Pero bueno Que simplemente lo sepas Que esto es lo que me ha ocurrido a mí Luego si pulsamos el botón principal Accedemos a la salud Con la actividad El ritmo cardíaco El oxígeno en sangre El sueño Respirar El nivel de estrés Las llamadas El reloj con cronómetros Deportadores El reloj mundial Que eso lo uso mucho Por ejemplo para el gimnasio Y los deportes Más de 100 deportes diferentes Cosa importante Aunque no lleve GPS Que el GPS siempre Te cuenta los pasos De manera más correcta Más eficiente Más exacta Por ejemplo Si pulso Pues tenemos el tenis Que es el que uso para el pádel Entramiento físico Siempre Todo esto lo puedes configurar Para que esté más arriba Más abajo Y yo lo que más uso Pues lógicamente Los dejo más arriba Las mancuernas Por ejemplo Para el gimnasio También registro ejercicios Por ejemplo El tenis de ayer Una hora y 50 minutos Las calorías Las calorías Las mide más o menos bien Tampoco me fío mucho Estos relojes inteligentes Con el tema de las calorías Pero bueno Más o menos Se puede entender que sí Y aparte Pues la linterna Para que veáis los biseles Que no están tan amurados Como otros Bueno Es un reloj Y la verdad es que Es agradable El paso del dedo Por aquí Por la curvatura De la pantalla Ya que no es un panel plano Pues es de agradecer Y luego ya también Los ajustes internos Que hemos visto anteriormente Un reloj simple Funcional Que si no quieres gastar Mucho dinero Y que te cuente los pasos Las calorías Y todo esto Y que tenga muchos deportes Puede ser una opción Este tozo S3 Además También la batería Son 300 miliamperios Ahí me ha hecho Con dos actividades Como siempre digo Una por el gimnasio Por la mañana Más o menos una hora Hora y cuarto Y por la tarde Pues una hora y media De pádel Pues me ha hecho unos seis días Y un poquito más No está nada mal Está un poquito lejos También de esos diez días Que dice la marca Con un uso más moderado Más básico Pero seis días En un reloj inteligente Está bien Lo que no me convence tanto Es el cargador El cargador es este Magnético Con conector USB-A Pero se queda fijo Pero como se mueva Un poquito quizá Te lo puedes encontrar Sin cargar Como veis Es fácil De que se mueva O sea que el cargador Yo hubiera buscado otro Pero bueno Es lo que hay Y si vamos a la aplicación Tozo Health Que está aquí Compatible con Android Y con IOB Tenemos el centro de esferas Que hay bastantes Aunque podría haber más Sinceramente Tampoco hay un surtido Demasiado extenso El gesto para despertar Que esto es la duración De lo que Ese giro de muñeca Para que no te entorpezca A la noche Como digo Ese sueño El ajuste del brillo También se puede hacer Desde el reloj Notificaciones Y recordatorio De llamadas entrantes Que he probado de todo Y la verdad que no No me ha sido posible Ponerlo como he dicho Alarmas Eventos La vigilancia De la salud Para que monitore Pues continuamente La frecuencia cardíaca Detección del estrés La relajación Las opciones Que nos dan También respuestas rápidas Para el tema de la llamada Si ya voy Perfecto Las puedes configurar La selección del idioma Selección del modo deportivo Desde aquí Las puedes configurar Las puedes subir Bajar Eliminar Añadir Hasta sostiene Deportes diferentes Encontrar de positivo Los contactos frecuentes Y también El reloj mundial Y luego ya Pues ver la actividad De los diferentes días Por ejemplo Esto es lo de hoy Pero si me meto aquí dentro Puedo ver los de la semana Puedo irme al martes Y ver las calorías Los pasos El ritmo La distancia Todos los pasos generales De todos estos días Que yo probando El reloj inteligente En total Esos 6-7 días Que me ha hecho Con un ciclo de carga Pero vamos Lo yo probando En torno a los 9 días Porque es el segundo ciclo De carga que le doy ya Y yo creo que la batería Está suficientemente A la altura Un reloj inteligente Que le faltaría el GPS Aunque el precio Es entendible Y también Pues que tenga Alguna que otra función más Pero por 40 dólares Este 2S3 Puede ser una gran alternativa Dejame aquí en los comentarios Cual reloj Que marca Te interesa ver en el siguiente Porque estoy intentando Traer los reloj inteligentes Más económicos del año A ver que me encuentro Y luego al final de año Hacer un pequeño top De este reloj inteligente De wearables Por debajo incluso De los 50 dólares A ver que te parece Nada más Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Pues así me puedes dejar un like Que es siempre bienvenido Suscríbete Activa la campanita Y te espero En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!